Hola amigos cósmicos, en esta ocasión les traigo una meditación guiada 8D con cuencos tibetanos y sonidos de energía pura. Esto para conectar con Dios, con la energía virgen, reparar tu mente, tu cuerpo y tus emociones. Al terminar esta práctica te sentirás renovado y lleno de vitalidad, más creativo e intuitivo. Todos tus chakras estarán llenos de energía. Quiero agradecer a Spiritual Life por proporcionar el sonido de los cuencos tibetanos. Puedes encontrar más música para meditar en su canal, te lo dejo en la descripción. Vamos a comenzar. Una vez ya cómodo en tu lugar de meditación, cierra tus ojos y relaja todo tu cuerpo. Déjate llevar por la música y enfoca toda tu atención en los sonidos a continuación. Relájate completamente. Observa cómo el sonido gira alrededor de ti. Esta vibración pasa por todo tu cuerpo. relájate. Relájate. Tú eres un ser hermoso y perfecto. Una conciencia. Tú eres un ser hermoso y perfecto. En este momento, hazte consciente de tu vida aquí y ahora. Hazte consciente de que estás vivo en este preciso momento. Obsérvate en este presente. Es realmente increíble. Siente la vida dentro de ti. Seguire. ¿Ahora tienes la vida dentro de ti? La vida dentro de ti. Es como un cuerpo. Oh, no hayas. Seguire. Ahora imagina cómo este sonido que gira a tu alrededor comienza a formar una burbuja dorada y muy brillante alrededor de ti y da un estado de paz inigualable. Siéntelo. Este se mezcla con el dorado y generan una burbuja bicolor que te envuelve por completo. El ambiente dentro de la burbuja es fresco. Esto se puede sentir al respirar realmente delicioso. Agregamos un tercer sonido. Es energía pura, creadora y es de color azul cielo. Mezclándose así con los otros dos colores, formando una burbuja de tres, dorado, rosa y azul. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.